¡Ja ja 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 ja! ¡Aaah! ¡Ja ja 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 ja! Drio sin victoria Zenix querían pasar la noche en un par de las acciones. Pero la diversión duró muy poco. ¡Ja ja 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 ja! ¡Bien chicos! ¡Por fin hemos llegado al circo! ¡Siii! Pero... ¡Es justo como esperaba! Es justo como esperaba pero vamos es que es un poquito como que de noche ¿no? Víctor Zenix ¿Te gustaría tener un servidor en Minecraft y no sabes cómo? Pues con Apex Hosting lo tienes muy sencillo. Con Apex Hosting puedes crear servidores de Minecraft 24-7, o sea todos los días de la semana a todas horas. Puedes ser el dueño de tu propio servidor de Minecraft y tener un pedazo de panel de control con Apex Hosting. Aparte tendrás un chat de soporte 24 horas al día 7 días a la semana. Puedes jugar a todas las versiones de Minecraft y a un montón de mods, incluso de paquetes de mods y a minijuegos. Hay un montón así que quiero que descubras cual te gusta más. Te invito a que des click en el link que hay en la descripción y obtengas un 25% de descuento ¡Pero no importa! ¡Si podemos usar la máquina de los perritos calientes nosotros solos! ¡Es verdad! Oye y los payasos ¡Mira ahí viene un payasito! ¡Hola payasos! A ver a ver que me dice... ¡Hola! ¡Aaah! ¿Qué? ¡Ay que miedo! ¡Yo me voy! ¡Corre Tenis! ¡Corre que viene! ¡Corre Tenis que viene! ¡Lo ha destrozado! ¡No! ¡Víctor! ¿Lo ha matado? ¡No lo sé! ¡Casi me ha matado! ¡Casi me ha matado! ¡Casi me ha matado! ¡Víctor! ¿Víctor? ¿Qué? ¿Víctor? ¿Qué dices? ¡Hay que salvar a Víctor! ¡Que lo ha atrapado ir a algún lado! ¡A Tenis! ¡Pero que no sé dónde estás! ¡Que te he perdido! ¡En la Noria! ¡En la Noria! ¿En la Noria? ¿Dónde está la Noria? ¡Joder! No sé ni dónde está la Noria ¡Vale tengo una llave amarilla! ¡Tengo una llave amarilla! Creo que puedo hacer algo ¡Uy! ¡Víctor! A ver habla... ¡Es que nos estamos acercando creo! ¡Víctor habla! ¡La escucha cerca eh! ¡Víctor! ¡Me oís! ¡Me oís! ¡Me oís, ¡eh, eh! ¡Aquí! ¡Aquí, aquí! ¡Víctor! ¡Tómame! ¡Tómame! ¡Corre, para el que me pile! ¡Orae! ¿ Èh... ¿Qué? ¿Por qué me ap coerc... PORQUÉ ME HABES CET doom solo! ¡Pero corre corre! ¡Roow... ¡Eh préis! ¡Pero pero dónde estás... ¡Por ac biggeron! Es suya ¿Dónde lo haces? Vale, vale ¡Me ha secuestrado el payaso es asesino! ¡Qué me ha secuestrado, Rius! ¡Cuidado que me ha secuestrado! ¡Que me quieren secuestrar a mí ahora! ¡Vale, mejor, mejor! ¡Córrelo! Sí, sí, mejor, mejor ¿Cómo es que mejor? A Zenith, tú ahí con el payaso, tú no te preocupes Oye, Rius ¡Dime, Rius! Es que debemos escapar de este circo Hay que escapar de aquí No sé por qué hemos venido, joder Es que... Siempre ha hecho tarde en el gimnasio y... Ah, perdón, carnal, el acoso, hombre Disculpame A ver, hay que encontrar el cable Mira, que hay una llave naranja, Rius ¡Una llave naranja! Agárrala, agárrala, agárrala ¡Curre, curre! Yo tengo Yo tengo una amarilla Tú tenes la naranja, ¿no? Amarilla y naranja hacen fuerza ¡Oh, mira, la verde! ¡La verde! ¡Vale! ¡Aquí atrás! ¡Aquí atrás se abre la verde! ¡Curre! Esto es el almacén, cuidado, ¿eh? ¡Uy! ¡Una roja! ¡La roja! Tengo la roja, la pillo Yo tengo la naranja Vale, hay que buscar, hay que buscar ¿Dónde está la llave naranja? ¡Rius, mira que abre! ¡Oh, el circo! ¡La carpa principal! ¡A Fénix! ¡Ay, no está! ¡Que no, que me está persiguiendo! ¡Por ahí viene! ¡Míralo, míralo! ¡Vale, velo, velo, velo! ¡Vale, velo, velo, velo! ¡Ayuda! ¡Míralo, tengo una llave azul! ¡Ayuda, ayuda, ayuda! ¡Quédate con la llave azul! ¡Quédate con la llave azul! Vale, a ver... Creo que no nos ponemos por aquí ¡Por una vez a Fénix, eh! ¡Que me secuestra! ¡Que te secuestra, que te secuestra! ¡Vale! ¡Víctor, Víctor, para mí! ¡Cuidado! ¡Víctor! ¡Escóndanse! ¡Viene acercándose un ki maligno! ¡Corre! ¡Corre! ¡Vamos aquí a hacer una interpretación, Rius! ¡Pepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepe Bueno, yo más que secuestrar Le he pegado un garrotazo Vale, Riu, te he encontrado algo Que creo que nos puede ayudar Bueno, no es algo, es alguien Mira, ven por aquí A tu derecha, mira Hola, a lo mejor nos puede ayudar Abre esa puerta, corre Cuidado, pero quítamelo de encima Te lo quito de encima Ven por aquí Vale, lo tengo Vale, le he abierto Vale, voy para allá, voy para allá Ven aquí, payaso asesino Ah, es que ya sé por qué nos persigue Porque no hemos pagado la entrada ¿No has pagado en serio? Fuimos timbados Timbados Embaucados Fuimos embarajiñados Esto ni siquiera existe, pero concuerdo contigo No, no le he pagado Pero ¿cómo se te ocurre no pagarla? Pues yo qué sé, Riu Vale, esto de aquí, ahí lo pongo en verde Pero le has robado eso a Piggy Sí, voy a eso, voy a eso, voy a eso Ve con cuidado, eh Le he robado la blanca Vale, tengo una llave blanca Vale, abre un trastero que está ahí justo donde estás tú ahora, creo Un trastero ¡Aquí! Vale, lo tengo He abierto el trastero ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? No puedo entrar Hay todavía más cosas en el trastero Voy a intentar abrir Que me va a secuestrar Vale, pero Víctor Tienes que venir conmigo, ¿ves? Vale, voy No te quedes solo Porque te puede matar A ver... Por aquí Pero ¿dónde estás? Oye, la caja fuerte esta que tiene La caja fuerte... Ah, esa... La llave amarilla La llave amarilla ¿Te acuerdas dónde lo hemos dejado? Eh... En el otro trastero Pero cuidado Que el payaso anda suelto Vale ¿Está suelto? Víctor, 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 Víctor Ven, vamos a abrir Ven, 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 ven Vale, vale La caja ¡Me ca... ¡El payaso! ¡Pero, espera, espera! Yo lo distraigo, Rius Aquí, payasito Ven conmigo ¡Corre, Rius! ¡Que me mata! ¡Ay, que viene por ti! ¡Déjamelo a mí, Rius! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! Vale, Víctor, está vivo Está vivo, está vivo Vale Hay que ir a la sala de espejos Hay que ir a la sala de espejos A ver si está acenic adentro No, 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 me tuve, me tuve Vale, voy a la sala de espejos ¡Eh! ¡Acenic! ¡Eh! ¡Rius, Rius! ¡Me había secuestrado! ¡Estaba me ha secuestrado! Otra vez Pero si estaba la puerta abierta Es que no... ¡Me está secuestrando! ¡Está abierta! ¡Claro! ¡Pero si está la puerta abierta! ¡Auntos! ¡Está secuestrando! ¡Víctor! ¡No! ¡No! ¡Aaah! ¡No me persiga a mí! ¡No me persiga! ¡No me persiga! ¡No me persiga! ¡No me persiga! Vale, me voy aquí ¡Uy! ¡El martillo! ¡No me da el martillo esto! Hay que darle aquí, hay que darle aquí, hay que darle aquí, hay que darle aquí Hay que romper los... ¡Ahí! Rompemos los tablones, vale Nos falta... Nos falta el código Y la llave plateada, y la llave plateada también ¡Ah! ¡Yo tengo la llave plateada! ¿Qué? ¿Qué? ¡No, esa no! ¡Esa no es la llave! ¡Esa no es! ¡Esa no es la llave plateada! ¡Esa es para el código! ¡Esa sirve para el código, chavales! ¡No! ¡No! ¡Cuidado! ¡Se ha tirado! ¡No! ¡Vale, vale, vale! ¿Dónde está? La llave morada... ¿Dónde está la llave morada? La tienes tú en la mano, crack ¡La puerta morada! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡La puerta morada! ¿Dónde está? ¡En la gloria, quizás! ¡Misca, musca, migma! No está, no está aquí, no está aquí Vale, eh... ¿Azenix, tú has visto la morada? Eh... ¡Ah, sí, sí! ¡La he visto, la he visto! ¿Dónde está? Eh... Espera, está aquí, creo ¿Aquí dónde es? Este parque es muy grande Pues no está Pues yo creo que lo había visto aquí Oye, ¿y dónde está el payaso? ¿Dónde lo viste? ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Vale, corre, corre! ¡Ah, vale! ¡Vale, la morada está aquí! ¡Vale, una pistola! ¡Una pistola! ¡No, Víctor! ¡Víctor! ¡Mira, mira! ¡No sabe subir! ¡Corre, aprovechad, aprovechad! ¡Corre, corre, corre! ¿Aprovechad aquí? ¡Ah, vale, la pistola! ¡Sí, sí! ¡Tengo una pistola! ¡Vale! ¡Es para coger! ¡Es para agarrar el código! ¡Pero ven aquí a ver! ¡Es para agarrar el código! ¡Corre, que no he quedado muy poco tiempo para huir! ¡Eh, oye! ¡No me dejéis aquí! ¡Eh! ¡No me dejéis aquí! ¡Distráelo! ¡No! ¡Distráelo! ¡No, venga! ¡No, Víctor! ¡No, Víctor! Disparo, disparo con el agua ¡Uy! ¡Bien! ¡He ganado el código! ¡Lo tengo! ¡¿Qué jugada fue esa?! ¡¿Qué dices?! ¡¿Qué sueltes?! El payaso también quiere saber qué código es ¡No! ¡No! ¡Me persigue! ¡Alguien coja el código de adentro! ¡Alguien lo coja! ¡Vale, yo lo cojo! ¡Vale! ¡Voy a agarrar balas! ¡El código es... ¡0, 0, 0, 0! ¿Qué? ¿0, 0, 0, 0? ¿Sí? ¡Vale, vale! Pues ven, ven, ven! Hay que coger la pistola para matar a la Piggy y buscar la llave gris y cuando tengamos la llave gris podemos subir ¿Pero aplico el código ya o aún no? ¡No, no, 1, 1, 1, 1! A ver, cojo la pistola ¡Vale! ¡Tengo la pistola! ¿Dónde está la Piggy? ¡Corre! ¡Que viene! ¡Vale, una! ¡Oh, sí! ¡Pum! ¡Me he pagao! ¡Corre! ¡Tienes el mejor pollo! ¡Vale! ¡Hay que buscar la llave gris! ¡Que he visto un pollo tan genial! ¡Que esa no es... ¡Que esa llave no! ¡Que esta sirve para aquí! ¡Que está aquí dentro! ¡Y tú me has dicho que no veía nada! ¡Tenix! ¡Ah! ¡Está dentro, claro! ¡Vale! ¿Tienes el código, VITCOR? ¡Sí, el código es cero! ¡Corre! ¡Vamos a la llave! ¡Pon el código, corre! ¡Corre! ¡Juegos! 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 ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Api! ¡Adiós! ¡Adiós!